Un saludo muy especial a todos los maestros, las maestras, los directivos, docentes del país. Hoy en su día, ustedes como líderes de la transformación educativa, y así lo hemos reconocido en el Plan Nacional de Desarrollo, no solamente por ser una inversión muy significativa del sector educación en todo el plan, para ir caminando hacia la equidad, hacia la igualdad de oportunidades, sino porque están también concebidas en este plan las estrategias, los programas para abordar temas de calidad desde la primera infancia hasta la educación superior, y en ella el rol de los maestros, maestras y directivos es fundamental y así está allí concebido. Sumado al anterior todo el proceso de apoyo, formación, acompañamiento, dignificación de ustedes, los maestros y maestras que pasan por formación y acompañamiento situado, formación posgradual, hacer de todos esos avances y de todas esas innovaciones en el aula, proyectos de investigación que contribuyan y que sean un ejemplo en muchas regiones del país, como se lo hemos dicho también a todos los maestros y maestras reconocidos, en muchas distinciones a nivel internacional, aquí mismo en Colombia, por hacer estos proyectos que cambian las realidades de aula, que mejoran significativamente la calidad de las instituciones y que son un ejemplo para el país. La invitación como siempre es hacer equipo por una mejor educación y de la mano de ustedes, líderes transformadores, aportarle muy positivamente a la vida de los niños, niñas y jóvenes colombianos. Reciban un abrazo caluroso y un estrecho salud. Reciban un abrazo caluroso y un abrazo caluroso y un abrazo caluroso y un abrazo caluroso. ¡Gracias! ¡Gracias!